un hombre despierta en una cárcel la comida desciende por una plataforma pero son las obras de aquellos que estaban en la parte más alta en un restaurante se encuentran preparando deliciosas comidas un hombre habla y afirma que hay tres tipos de personas los de arriba los de abajo los que caen en ese momento goren despierta observando a un señor en frente suyo éste sólo comenta nivel 48 están en el hoyo y es principio de mes así que se pregunta qué irán a comer hoy pues les toca lo que les sobra a los de la parte de arriba obvio que no se asoma y no alcanza a distinguir si tiene fin aunque intenta ser amable trimagasy sólo le dice que se quede en su lado también le explica que el 8 consiste en comer pero dependiendo del número será más fácil o más difícil el nivel 48 es un buen nivel y por lo tanto le dice que ha tenido mucha suerte él lleva muchos meses deben pasar un mes entero por nivel transcurrido este tiempo por cuestiones de azar decidirán su nuevo nivel aunque goren intenta hablar con los de abajo trimagasy comenta que no les debe de hablar porque él está arriba también le dice que los de arriba ni se dignarán a contestarle de repente la luz roja se apaga y se enciende la verde una plataforma llega y trimagasy empieza a devorar las sobras que están en ésta pero ahora no tiene hambre así que simplemente guarda una manzana para más tarde la plataforma continúa su camino y trimagasy toma algo de vino y luego la regresa de repente empieza a hacer mucho calor esto es debido a que no pueden conservar ningún alimento sólo pueden comer mientras la plataforma se encuentra en su nivel si no lo devuelve seguirá subiendo sin detenerse también pudo haber bajado la temperatura es cuestión del azar bueno recuerda cuando lo estaban entrevistando antes de entrar le decían que una vez dentro no podría salir hasta que termine el periodo acordado podrá llevar el objeto que quiera y él decidió llevar el libro del quijote si está por seis meses le homologarán un título trimagasy dice que lleva un año apagan las luces y goren observa hacia abajo trimagasy dice que debería tener cuidado y la plataforma pasa repentinamente al día siguiente goren insiste en saber por qué se encuentra en ese sitio le comenta sobre un producto para afilar cuchillos después de ver cómo cortaba hasta un ladrillo y aunque él no lo vio necesario pensó tal vez debía prestar atención a los detalles y tal vez así su vida mejoraría después de tenerlo el mismo tipo del anuncio salió en la televisión promocionando el cuchillo samurai plus éste se afilaba solo tras cada corte y nunca perdería filo trimagasy estaba tan molesto que lanzó el televisor por la ventana un inmigrante ilegal pasaba justo en ese momento y lamentablemente perdió la vida trimagasy dice que él no debió haber estado ahí que fue culpa de él así que le dieron a escoger entre un hospital psiquiátrico o el hoyo goren pregunta si sabe cuántos pisos hay pero él sólo puede decirle que el nivel más bajo en el que estuvo fue el 132 pero seguían muchos más por debajo de éste también comenta que en este nivel ya no llega nada de comida goren quiere hablar con los de arriba para racionar la comida pero trimagasy le dice comunista dice que no escucharán a alguien así por lo tanto goren intenta hablar con los de abajo quienes reclaman por no dejarles vino a lo cual trimagasy los refresca un poco termina preguntando que llevó y acá le enseña el samurái plus obvio pasan los días y goren por fin se decide a comer los sobrantes trimagasy usa el samurái y efectivamente cada vez tiene más filo de repente cae una persona de la parte alta el único impresionado es goren trimagasy dice que cuando tienen todo para escoger en los niveles superiores no tienen mucho en qué pensar con lo cual algunos toman esta decisión también le pide que rece para que sigan en niveles como en el actual pues cree que podría saltar arriba y que más abajo no sería capaz de hacer lo que debe extrañado le pregunta con quién estuvo el mes pasado que fue el nivel 132 deduciendo que obviamente su ex compañero le sirvió como comida son interrumpidos por la plataforma hay una mujer en ella trimagasy le explica que baja todos los meses en busca de su hijo y según él cada vez que baja se deshace de su compañero así tal vez le toque con él algún día también aclara que su compañero terminó su tiempo en el hoyo y que simplemente alguien más cayó y se pudieron dar un banquete gracias a eso prácticamente fue suerte la plataforma baja y los de ese nivel intentan hacerle daño a mi haro desesperado goren quiere ayudarla pero hay aproximadamente siete metros de altura mi haro sale ilesa y le dio de baja a los hombres que intentaron aprovecharse así es como ambos continúan la rutina durante este mes pareciendo que se la llevan incluso bien el último día trimagasy le dice que le tomó a precio esa noche soltarán un gas y le dice que rece por los dos pues en unos segundos los dormirán y mañana despertarán en otro nivel al día siguiente goren despierta totalmente amarrado están en el nivel 171 trimagasy sabe que al no ser tan joven no podría contra él el hambre desata los peores instintos aunque ayunar la primera semana es soportable pero con el tiempo esa amistad perdería total valor la plataforma baja y efectivamente no hay nada de comer en ella trimagasy dice que son los de arriba quienes lo obligan a realizar esto y así pasan los días y la plataforma sigue vacía al fin llega el momento en que tomará un poco de su carne pero tratará que sólo sea una pequeña parte también le dará algo para que él pueda continuar con vida de repente es golpeado la mujer que baja todos los meses lo ha salvado libera a goren y ésta simplemente desencadena su ira y se desmaya al despertar encuentra a mi haru comiendo lo que puede le brinda un poco y sin más remedio acepta al preguntar por el nombre de su hijo no le dice nada y decide seguir bajando en la plataforma el encargado de la cocina está reclamando por un cabello que encontró en un postre en la noche mientras goren sigue comiendo alucina y habla con trimagasy ahora ambos han cometido el mismo delito acá no sé si es otra alucinación pero parece que está con mi haru tener dos pélvicos ahora está en el nivel 33 la mujer que está en este sitio sabe su nombre lo cual lo sorprende y recuerda que era la que él estaba haciendo las preguntas antes de ingresar como saber si es alérgico a algún alimento incluso pregunta su comida favorita esta mujer le hace saber que son 200 niveles y que si todos tomaran sólo lo necesario la comida alcanzaría para todos ella también entró porque así lo quiso y cree que tal vez podrían hacer una solidaridad espontánea se llega a la hora de la comida y le da de comer a su perro comentando que es su porción y que al día siguiente será su turno también preparó porciones para los de abajo pidiendo que hagan lo mismo con los que siguen para que todos puedan comer lleva 25 años trabajando para la administración y 8 enviando a las personas acá goren comenta sobre el niño pero ella dice que no entran menores de 6 años pero a diferencia de goren ella sí pudo escoger a su compañero así pasan los días y ella sigue intentando convencer a los de abajo para racionar la comida 15 días después goren se cansa de esto si no hacen caso les dará un regalito esparciéndolo por toda la comida también deben comunicarle eso a todos los de abajo y al parecer funciona obvio el problema es que con los de arriba no podrían convencerlos de esa misma manera de repente nuevamente aparece la mujer en la plataforma está sin fuerzas así que deciden ayudarle empieza a hacer mucho frío pero goren regresa a lo que el perro se había quedado en la noche hay una pequeña discusión miharu acabó con el perrito aunque goren logra tranquilizarlas cuando baja por la plataforma se entera que imaguri le dio entrada hace 10 meses y entró completamente sola tampoco tiene algún familiar según ella no sabía cómo eran las cosas en el interior y le comparte su triste historia lamentablemente ella perdió la batalla contra el cáncer y quiso entrar ahí para ayudar un poco observamos como en el nivel 0 la comida es mandada perfectamente pero como bien sabemos a medida que baja la gente sólo la toma como puede incluso pasando por encima de ésta aunque los caracoles llegaron intactos goren prepara las raciones para los de abajo pero imaguri no quiere comer en su último día porque era el turno de su mascota al día siguiente goren despierta en el 202 y ella logró hacer algunas dominadas digamos que sintió algo de culpa al saber que eran más de 200 niveles y decidió dar su vida para que goren pudiera seguir supongo empieza a tener alucinaciones con trimagasi y ella diciendo que no saltó para dejarle algo de comer goren cuenta los días con un trozo de plato que tomó de la plataforma hasta que finalmente decide tomar un poco de su carne impulsado por trimagasi quien le entrega el samurai plus después de tanto goren despierta en el nivel 6 y miharu lo ataca pero era un sueño aunque si está en el nivel 6 barat es su nuevo compañero tiene una soga e intenta hablar con los de arriba para salir del sitio supuestamente son creyentes y al decir que dios los recompensará ellos deciden ayudarle pero cuando está a punto de llegar lo devuelven con un regalito estando a punto de caer goren lo salva aunque debido a esto perdió la cuerda después de tener otra alucinación le pide a barat que bajen juntos así lograrán suministrar la comida comenta que cuando estuvo en el 202 contó cada segundo cuando bajaba la plataforma puede que no sea exacto pero cree que hay 250 niveles barat no está muy convencido pero si logran llegar hasta el fondo luego podrían subir en la plataforma bajar para subir y se alistan con la base de la cama llega el momento de bajar pero goren cambia los planes dice que en los primeros 50 niveles no les permitirán comer pues estos no han pasado hambre y así rendirá más la comida tras bajar en cada nivel barat los amenaza de manera muy imponente en uno de estos se encuentra con el señor bram quien conoce a barat le dice que primero deberían convencerlos antes de intentar algo por la fuerza luego pregunta que si logran algo quien se enterará la administración no lo hará pero los del nivel 0 si si envían un mensaje con un símbolo un plato que está impecable y delicioso si logran hacer que regrese lograrán que tenga un gran impacto con los del nivel 0 al ver esto en el siguiente nivel barat intenta dialogar pero no funciona después de esto se dan cuenta que no importa y continúan como antes golpeando a quien se atraviese muy exhaustos al fin llegan al nivel 50 y empiezan a repartir la comida uno de los presos dice que cuando ellos no estén acabará con su compañero siguen bajando pero no hay nadie con vida en el sitio y la plataforma no parará si no hay nadie que coma más abajo miharu está siendo atacada goren intenta salvarla mientras barat se enfrenta a otro tipo con una espada pero es herido goren es dominado por su oponente pero afortunadamente barat lo salva miharu no logró sobrevivir así que deben seguir su camino siguen bajando hasta que al fin están en el nivel 250 pero la plataforma no se detiene a partir de acá hay muchos niveles donde no queda nadie bueno ese tipo que las arroja dinero al darles algo de comer supongo ahora lo único que queda para comer es la panacota pero están muy cansados en el 333 paran momentáneamente ambos se bajan pero la plataforma los deja aunque barat se quedó con la panacota inmediatamente observan a una niña salir debajo de la cama al principio barat se resiste pero al final se le dan de comer que extraño que no se haya enfriado calentado el sitio pasan la noche en el lugar y goren lee un poco del quijote el poseedor de las riquezas no le hace dichoso tenerles sino gastarlas y no al gastarlas como quiera sino saberlas bien gastar trimagasy le reclama por desperdiciar la abundancia del nivel 6 barat lo despierta diciendo que la niña es el mensaje pero al parecer seguía soñando porque al despertar de verdad encuentra que barat ya no seguía con vida cuando al fin llega la plataforma se lleva a la niña bajan por un lugar totalmente oscuro parece que al fin tocaron fondo vuelve a aparecer trimagasy diciendo que su viaje ha terminado aunque goren dice que es el portador trimagasy responde que el mensaje no necesita portador obvio así es como la deja sola la plataforma se eleva a gran velocidad con la niña según encontré el director de la película si grabó una escena donde la niña logra subir pero decidieron quitarla para dejar el final abierto a interpretaciones pero con este final aparentemente da a entender que goren perdió la cordura y la panacota si llegó pues como ya vimos en una escena anterior el encargado de la cocina está muy molesto por ver un pelo en esta panacota a lo cual podríamos definir que es el final verdadero y que goren perdió la vida tras tanto esfuerzo